Ahora vamos con las niñas, Natalia Rondón, un abrazo a Natalia Rondón, también que va para el pueblo bolivariano de la juventud, en el mes de diciembre. ¡Gracias, maestro, maestro! ¡Un saludo! Felicitaciones allá, maestro Chinchilla, doctor Claudia Matis y al doctor Sergio Rodríguez Zocanaz. Yo me los saludo especialmente. Yo la felicito muy bien. Durante una sesión de entrenamiento virtual, el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Tecondo, encabezado por el entrenador nacional Cito René Forero, anunció a los deportistas que representarán al país en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud a desarrollarse en Sucre, Bolivia. Dentro de la convocatoria se encuentra la joven vallenata de 16 años, Natalia Rondón Sierra, Tequendoga de categoría 55 kilogramos, dirigida por el maestro Luis Fernando Chinchilla, quien pertenece al club Leopard CT, adscrito a la Liga de Tecondo del Cesar. Los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020 convocará cerca de 2.000 atletas de los países de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Bolivia, en 25 deportes y 32 disciplinas en la ciudad capital de Bolivia. Cabe mencionar que los Juegos estaban previstos inicialmente del 17 de abril al 1 de mayo, luego en enero la organización deportiva Bolivariana Odebo decidió cambiar las fechas para el 17 al 30 de octubre, pero finalmente determinó aplazar para los días del 5 al 18 de diciembre próximo, debido a la actual situación mundial por la pandemia de coronavirus.